En fin, voy a empezar a grabar ya que si no, luego me olvidaré a darle. En fin, ni puto caso en YouTube a los que dicen que es mi cumpleaños en el chat, que es mentira. He entrado al centro Pokémon y ha saltado una especie de evento de cumpleaños, pero es mentira. ¡Dejen de fumar, porros! ¡Ya está bien! Porque escucho esto, sube de abajo. Quítala, por favor. Creo que es simplemente la música de la zona que es bajita, puede ser. El chat troleando. No paran. En el momento que ven un restijo, se meten ahí de cabeza. Meten ladrón, pa. ¿Qué día es tu cumple? Creo que no puede ir abajo. Quizás debería haberme callado porque la siguiente frase es que iba a decir. No quiero decirlo porque no quiero celebrarlo. ¡Ay! ¡Tantos, gracias por la resumbre, compa! ¡Feliz 35 cumpleaños! Voy a quitarlo de la bio, de hecho. En fin, no me olvidas más años de los que tengo, por favor. ¡Kiru, que no os chivéis! ¡Dile, te voy a banear, eh! Estáis actuando en contra de mi voluntad. En fin, nada. El chat tiene mucho retraso hoy. En fin, vamos a empezar. Vamos a continuar con lo que viene siendo lo que... En fin, se han bajado los niveles. De hecho, ni siquiera yo sabía que estaban tan bajos. Creo que le había comentado a Renji de dejarlos al 14 o al 15. Así que no se ha dejado al 14. Parece que todo está más o menos igual. Algún poca, a lo mejor, aprende un movimiento raro. No sé qué hacer al respecto con eso. Porque ahora Ibisabur, a lo mejor, aprende algo entre el 14 y el 16. Y no sé qué hacer con esos movimientos, chicos. Debería no aprenderlos, quizás. Me siento un poco raro a qué pensar al respecto. Pero da igual, tenemos a Pepito que garrilea a todo el mundo. De hecho, deberíamos poner a Pepito el primero. Pero bueno. Juicio no está haciendo casi nada, tío. Es bastante malardo. Tiene que aprender algo de acero o psíquico, tío. En fin, pongámoslo aquí para que coja niveles. Porque si no, no da bullshit. Ah, 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 vamos por el té. Duro compa. ¿Qué pasa, mayordomo? No me dejas entrar. ¿Por qué la cerradura es como tu cabeza de grande? ¿Podrías empujar tu cabeza y abrir la puerta? Ah, espérate, que tenías que pagar para entrar a esta bullshit. Genial. Ah, se me olvidó la olopatía. Perdónenme ustedes. Voy, 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 voy. Predicción. Iniciar predicción. Eh, tanqueará. Sí, no. Entendido. Alante. Bueno. Pero le hemos pegado un cabezazo a la puerta y la hemos abierto. Vamos allá. Ahí tienen su olopatía, amigos. Ahí. ¿Dónde está? Uf, Karotic. Me gusta esa estatua. Oh, no. Perdió su furfrú. Y como, yo que sé, lo necesitamos mucho, pues, bueno. Le daremos el furfrú para luego robarles la flauta. Oye, ¿había algo interesante en las salas o paso 35? Creo que había que ir por aquí porque el furfrú estaba por ahí. Pero había algún evento aquí, idiótico, aquí arriba. He apostado por un día tranquilo. Hoy vengo con extra en el empane. Por cierto, ya hace tiempo que no me preguntáis si estoy en Australia. Estoy en Australia permanente desde hace un huevo, por cierto. Un robalesto dolor. ¿Y dónde lo cargo? Aunque siempre me ha parecido curioso como son capaces de guardar pomecos en pokebolas. Y no hacen lo mismo con objetos. Los Pokémon. No, tío. No llevo ningún Pokémon gitano. Eso es racista, cabra. Quinto mira en la cama. Tu puta madre. No sé por qué estoy leyendo esto. Eh, 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 eh. Oh, quiero ser marrido, pero lo tiene una niña, vaya. Ojalá esto fuera GTA, se lo podría robar. Eh, una Pokéball. Hostia, pensaba que era de decoración. Ay. Bueno, esto es para que me den más dinero, ¿no? En los combates. Ey. Arcadia. Con los regalitos. Y el chat ahora seguro que agradece como es debido. Perfecto. Muy bien, chat. Agradeciendo como es debido, como siempre. Oh, no. Estoy en diagonal. No sé andar para otro lado. Hola. No hay ningún trainer aquí. Están todos abajo. Texto aquí. Mucha sala, poco objeto. Oye, aquí no hay una cinemática donde... Joder, qué cuadro más feo. A lo mejor soy yo que no sé apreciar el arte. Pero joder, qué feo. Dame cosas. Dejaos de darme la turra. Quiero objetos. Galleras de lava. Sí, esas son las que come mi chat. Por fin, luego tenemos esta cinemática donde nos frienzonean. Mucha sala, poco ítem. En fin. Es que ya no quiero ni hablar con la gente. No me dan nada. Menuda mierda. En fin. Luego, o sea, estoy mirando en todas las putas salas porque... Zinx, supongo. Y luego me voy a una ciudad y no entro ni en una puta casa. Porque me da pereza, por cierto. Supongo que esto me da la falsa sensación de que no hay mucho que ver. Patillo, gracias por los tres besardos, compa. ¿Qué le he dado? No siquiera sé qué le he dicho. Me da igual. Es innecesario. ¡Hostia! Así que... Los pokémons que construyeron esta mansión fueron Eguson, con un Eevee en la mano, un sapo y un señor que juega a Dark Souls. Posiblemente el tonto rueda, pero no veo la rueda. Joder, qué jodido el lore de este sitio. Ah, o no. Me brasean. Ay. Ahora, Tóxico está en la UTA 14 y lo da una bruja. ¿Cómo? Hola, señores. ¿Usted una tirada más? Vaya. Pensaba que había entrenadores aquí. O no, es un laberinto para niños. Lo siento, chat. No hacía suficientes rompecabezas de estos que te ponían en el McDonald's. Con el menú infantil. Ah, mira. Azote. Perfecto. Para luego jugar al persona con el chat super horny. Perfecto todo. Ahí va. Las MTs. O sea, ¿era una M.O.? Gancho de izquierda, hipotecachan. PT 101. Vale, vale. Estaría rayando y ya está. Es que no tiene gracias por la resumen, compa. El Monster Hunter lo empieza hoy porque es digital, ¿no? JEP. O sea, me lo he comprado y a las 12 estará disponible. Creo que hay peña jugando ya que es porque se lo ha bajado pirata o porque le han dado una copia. No sé si te pones el juego en Australia o alguna mierda así. Te dejan jugar antes. Había ahí juegos que sí que te dejaban. Sí, hoy es el Rise. Gracias, Cactilio. No sé hablar. Cactilio por los mitos, compa. Oye, ¿eres un trainer? Oye, le había dicho a Ranger que me bajara bastante el level pensando que aquí habría bastantes entrenadores, pero todo apunta a que voy a ir underleveled a un combate contra los rivales doble. Pensaba que aquí había combates. Me he fumado un porro, tío. No puede ser. ¿No se ha guardado combates aquí? Yo qué sé. Pues hay Pokéballs para revivir azul. Ay. Bueno. Oye, no me puedo llevar esa Pokébola. Me la ato de los huevos y voy tirando. Yo qué sé. Recordaba gente con Furfrú. Si mierdas así en el normal. Aquí está el Furfrú de verdad, pero no es lo que busco. Eh, señora. Usted... Nadie pelea. No puede ser. Bueno, a ver. Ahí va el puzzle. Están de vacaciones. Oh, no. He bestandeado y el perro se ha transformado en una niña. Esto del Furrísimo, tío. Está llegando ya a unos límites. Primero Lola Bunny. Y ahora esto. Esto no puede ser. Chicos, tenéis que parar. No sé cómo va el puzzle. Daré vueltas. Oh, no. Me sigue el Furro. Bueno, a ver. ¿Cómo va la movida? Hay que meterlo en la caja esa. Arriba. ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero qué! Me cago en tu puta madre. Ahora si voy por aquí, irás para arriba. Pero ¿por qué me troleía? Ahora para arriba, ¿no? Oye, ¿tú te puedes parar, Furroman? Ah, bueno. Oye. O sea, mejor que me pusea en un sitio donde todavía mejor... Ah, bueno. Vale, sí. O sea, tengo que... ¿Te puedes poner aquí? ¿Te puedes poner aquí? Algo falla. Oye. ¿Cómo puedo colocarte? Quiero colocarla en algún sitio. ¿Cómo iba esta bullshit de puzzle? Que me pusea en un sitio donde tuviera mejor ángulo visual. Anda, vete a la puta. ¿Qué te pones aquí? En los cuadros. Eso es intento. ¡Ah, bueno! Si está medio milímetro a un lado. No me deja ponerlo. Genial. Tú sí que eres puto, Taros. Aquí un cuadrado. Solo son los cuadrados. No sé, la voy a poner aquí. No quería ponerla aquí, pero... Ahora va a dar vueltas en círculos todo el rato. O en cuadrados, más bien. ¡Sí! No, no. Hay que ponerla aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Lo mejor sería que me pusea cerca de la entrada, ¿no? ¡Ah! O sea, que tengo que ponerla aquí. Vale, vale. Ven, ven aquí. Esa va a ir a la izquierda. Seguramente. Pero bueno, ven aquí. El juego me chiva la solución. Perfecto. Vete para arriba. ¡Fua! Facilito. Ahora la muevo otra vez, ¿no? ¿Vamos a pilarlo ya o no? Me está chivando la solución. Ven aquí. Ven conmigo. Ponte aquí. Ah, no. No hay cuadrado. O sea, se la pongo aquí. Ahora la tengo que poner aquí. ¿Lo quieres ponerte aquí? Es el juego del Farfek. A la jaula. Capturé el perro. ¿Tú eres el del combate? No, ¿verdad? ¿Por qué recuerdo muchos combates aquí? No lo sé. ¡Lo conseguí, amigos! Ningún puzzle para niños puede conmigo. Eventualmente todos sucumben. O hago trampas. Aunque hago trampas en juegos donde tengo cierto control. Aquí no. Bueno, no sé si me he dejado algún objeto. Creo que no. Así que, bueno. Yo qué sé. Pensaba que había combates aquí. ¿Qué? Anda a la mierda. Nadie pelea a ti. Tengo lagunas mentales. Pues nada. Nos vamos. Los hay a los lados fuera de la mansión. ¿Pero fuera de la mansión por la entrada o cómo? Oye, mayordomo. Las cosas. Vaya. Oye, ¿no había un evento de subir a ver fuegos artificiales o no sé qué bullshit ahora? Una buena enganchación. Eh. Gracias, Eguson. No podría sin tus consejos. Ha recuperado la cuenta de Nintendo. No, bicho otra. Mandé un correo a Nintendo. Nintendo me dijo que tenía mucho trabajo. Por lo tanto... Me hice una cuenta nueva. Tardaron más de una semana en darme nuevas. Eh, nuevas. Oye, no puedo salir al balcón por aquí. No era... No era... Aquí, ¿no? Oro, si lees este diálogo, la... La... La furromo en esta te... Te flienzonea muy fuerte. Ay. ¿Qué pasó con mi cuenta? Pues... Hubo una movida que se ve que... No sé si hubo una fuga de datos en Nintendo. Hackearon alguna movida. Pero empezó a salir por ahí en Twitter. Peña que compraba con el... Paypal de la gente que tenía vinculada... La cuenta de Paypal con... Con la eShop. Y lo que cogí es... Le puse la doble autentificación. Y como tengo retraso, un día puse el móvil de fábrica. No me guardé los datos. Y perdí la doble autentificación. Y no podía abrir mi cuenta de la eShop. Y ahí se quedó. Mandé un correo la semana pasada. Y bueno, pues... Aún no he recibido respuesta. Puse la doble autentificación para eso. Porque si... Si lo que fuera... Se había filtrado alguna movida. Pues que no voy a gastar nada. Y eso ocurrió. Da igual. Me hice una cuenta novia de este juego y ya está. Ahora tengo dos cuentas. Denle la boke flauta. Hola, Eguson. Gracias por los regalitos. Seguro que te lo agradecen bien. Que no es mi cumple, bro. Dejar de trolear. El juego me troleó cuando entrajo al centro de Pokémon y ya está. Me trolean. No paran. Ah, bueno. Qué buena MT. Sí. Va a entrar muy bien, la verdad. Gracias, amigo. Se agradece. A ver quién puede aprenderla. Cuenta con buen meo, por cierto. No puede aprenderla a nadie. ¿Podría utilizar surf? Pues supongo que aquí seguía la movida esta de las medallas de los gimnasios. Renji, has puesto el tick del Keep Field Moves, ¿verdad? Porque como me den corte y salga placaje, me parece a mí que pocos arbustos vamos a cortar. Flasky, gracias por dar su compa. Es que esto es la primera vez que ocurre. Que me den suftar pronto. Ya te dieron corte. Ya te dieron corte y el azote. Vamos, que no tildo el Keep Field Moves, seguro. No podemos cortar arbustos, amigos. Efarda. Eh. Ah, decís que estos son los que peleaban. Ah, bueno. Hay un ítem aquí. Garrote, gracias por los tres mesardos, compa. Menuda efarda. La culpa de Renji. Mía no. Aquí no pelea nadie, broski. Nos la han jugado. Pues me voy. No, tira hacia un camino que no sea el del centro. Ah, ¿cómo? Bueno, aquí voy a Peña gankeando. Puedo probar a ir por la izquierda, a ver. Ah, este es por el que he venido. Ah, no. El que he venido es el del centro. A ver si hay algo por aquí. Ah, ja, ja. ¡Oh, no! ¡No, hombre, no! ¿Dónde me sentí? La jodí, no vi que era un copote doble. Oye, ¿puedo salirme? No, no. Esta no la he visto, no. Vale. Eh, dentro de lo que cabe, si restas el Gudra, estamos relativamente bien. El de la derecha no puede con los Pokémon Fantasma. Oh, hay apertura de mierda. Al 14 todos. Chorro arena. Técnicamente esta apertura es correcta. Bueno, menos el Magdick me putea. Chaco impotente, que siempre es bien. Y tú, borbujea a Legusa. Y deberíamos estar bien. Llama azul en el puto Magby. Eh, está, por favor. Eh, quieto. Ya está bien. Mátalo. Ah, 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 puto Begeman. Vale. ¡Le bajo la velocidad! Loza anamnea. Oye, ¿el Gudra qué coño me ha tirado? ¿Es con metálico? ¿Es con metálico? Ah, tengo algo de prioridad. Eh, ¿alguien? ¿Alguien prioridad? ¿Alguien sabe lo que es? Fuma. Sol matinal. Ah, sí, tengo prioridad. Dame, dame. No sé con qué pegarle al dragón, la verdad. No os voy a engañar. Cambiaré a mi Pokémon de tipo Acero, que es resistente al tipo dragón. Y ese Magby morirá de un ataque de prioridad, así que estamos bien. ¡No, hombre, no! ¡No, no, no, no! No me jodas, bro. ¡Ya está bien! Ahí va, el enfado. Vale, el cambio es correcto. Se lo queó en el sitio. Ah, vale, tengo un problema. Eh... Tío, esa super poción que cerda. Ah, quiero matar el Magby, así que le morderé, supongo. Y en el turno de juicio, yo qué sé, me tiraré por la ventana. Soy más rápido que él, ya, creo. Le he bajado una vez la velocidad. Eh... Va a hacer llama azul. Igualmente. ¡Pero el otro está haciendo enfado, bro! ¡No, bro! Es que este sí que no va a atacar primero, tío. Me cago en la puta madre de la super poción de mierda. A ver, le puedo sacar a Morselenga. Morselenga, ¿cómo vas de defensa? 20 de defensa. ¿Quién ha aguantado el primer enfado? Ha sido impotente, ¿verdad? No, no, no. Le sé que estaba en la derecha, era juicio. Le ha volado 12 con 30 de defensa. Mínimo le va a pegar el doble. Deberíamos aguantar con Morselenga, a no ser que criteen los dos. Gudra es más especial que físico, además. Ah, bueno. Ya puedes matar... No, está muerto. Aunque retroceda, lo va a matar la tormenta. Dios mío, vale esto nada. ¡Oh! Me sirve. ¿Puedes dejar de fumar super pociones? Mordisco entra antes, igualmente. Hay que sacar al tipo acero. Debería morir. Espera. Un momento. O sea, no creo que pase. Sí, porque le he quitado antes suficiente vida. Vale, sí, suficiente ataque especial. Es híbrido ahora mismo. Creo que voy igualmente delante suya, pero no me fío. Morselenga, sal de aquí. Vuelve juicio. Aguanta ese enfado. Sal de aquí, Magby. Gracias. Egusson, vuelve a jugar otra vez. Oye, ¿por qué mi Egusson de Sino no tenía llama azul? Grande, Morselenga. O sea, no es suficiente con no morir, sino que además... Vale, ya no estaba bloqueado, por cierto. ¡Me cago en tu puta madre! Oye, ¿por qué no se ha confundido? ¿Por qué ha cambiado de target? ¿Por qué ha cambiado de target y se ha confundido luego? ¿Eso se puede hacer? ¿Por qué? ¿Por qué alguien me...? El enfado no bloquea en target. ¿Una polla? ¿No se supone que golpea siempre al mismo? ¿Cómo que el target es aleatorio? No me he fijado si me ha criteado, pero estoy enfadado ahora mismo. Gracias, Torres, por la resup. Estoy enfadado. ¿Le ha criteado? No me he dado cuenta. Estoy enfadado. Estoy bastante mosqueado ahora mismo. Lo peor es que no va a matarlo de un golpe. Da igual, tampoco vas a matar a esto. 41. Si criteas, a lo mejor lo matas. Sí, correcto. Pero ya me la suda todo. Estoy enfadado. Gudra sí que aguanta. Pero bueno, oye. Yo qué sé. Pégale con un tiro bitador. No va a morir. Es un hecho. No sabía yo que no iba a morirse. P. Golpeate al menos. Qué asco, por favor. Me cago en tu vieja. No, pero ya está bien. Y se va la tormenta. Esto no puede fallar, ¿no? No. Ay. Estoy enfadado. Aguanta, amor, Selenga. Y le critean un enfado, tío. Se va súper convencido de que se tarjeteaba en un objetivo el enfado. ¿Eh? Ay. En fin. Digo, bueno. Seguirá pegándole al bispo. Estamos bien. Borselenca es 16. Estoy enfadado. Y sí, me ha matado con enfado. Correcto. Con las tanqueadas de mierda, bro. En combates dobles de boca. Ah, qué rabia. Bueno. Yo qué sé. Mirad eso que me llevo. Ahora sabré seguramente en los próximos dos meses. Y recordaré que enfado en combates dobles no bloquea en un objetivo. Loquea en el movimiento solo. Y va aleatorio. Genial. Dentro de dos meses lo olvidaré. Volverá a ocurrir esta gilipollez. Eso también por bajar niveles. No creas, eh. Ha sido más que nada porque iba con la premisa de que no me... Está la música cambiada, tío. Del cumpleaños. Me cago en Dios. Ay, pues eso. Mi premisa estaba equivocada. Cuando juegas alrededor de una premisa errónea, a veces pasan cosas que no esperabas. ¿Por qué últimamente pierdo al Umbreon de forma asquerosa y de normal con críticos feos? Vamos. Capturamos el Snorlax y tiraremos gacha seguramente. ¿Qué es tal? Bueno, si tenía solo matinal. Es un hecho. Pero joder, qué feo. Bueno, en fin. Vamos a por el Snorlax. No sé si se randomizará. Voy a abrirle con el Zekron que tiene el dientecito. Felicidades por tu no cumple. Ay, bueno, en fin. Vamos allá. Te puedo tocar la bokeflauta, amigo. No me la contés, la jodí. Eh, quiero irme un segundo. Que no sé si puedo entrar Superbolas. A lo mejor no es Snorlax, pero si lo es es un coñazo de capturar. Así que un segundo. Vamos a estar así todo el día. Cuando entre al centro Pokémon, el chat me va a trolear. Y suma y sigue. Sale Vega Rayquaza. Me cago en todo, eh. Hoy es el día que mato gente en el chat. Bueno, fin. Vamos allá. La gente no sigue este canal por mis habilidades como por mi coentrenador. Lo sigue porque soy subnormal. Venga, que le voy a tocar la bokeflauta. Bueno, él le está tocando la bokeflauta. Oye, ¿es necesario ser karateka para saber tocar la flauta? Hostia. He vivido mal mi adolescencia musical. Ah, pues sí que es un Snorlax. Snorlax que tiene. Es tres, ¿no? Son tres tiradas, si lo pillo. Y es estático. No he capturado en esta ruta. 15. Me cago en tu vieja. Buah. Espero que esté randomizado el combate. Tiene que ir rápido. Y no tenga descanso. Snorlax ya tiene un ratio bajillo, ¿eh? Me captura. No me hagas, ojitos tiernos. Quizás debería haber spameado Impactrueno. No va a morirse. ¿Eh? ¿Cidra? ¿Aranca? Voy a hacer Impactrueno hasta que se paralice, creo. Porque no es muy potente el movimiento. Y tiene un chance de... Lo estimula. Le estimula a los bajos. Vaya hostia. Estimulo era... ¿Era lucha como normal? Tengo dudas. ¡Eh! Me sirve. Lo que quería. Pesad. Superdiente. Y... A la primera, Kruk. Me siento... Me siento fuerte. Lo cojo a la primera. ¡Yep! Bueno, voy a curar al Cekrom. Me está quitando... Me ha quitado justo 12. Es que no sé si es luchador o normal. Bueno, es neutro contra este igualmente. Sácale a juicio un rato. Si es estímulo es normal, va a ser... ¡Qué fealdad me acaba de hacer! Y si es lucha es neutro, porque el psíquico... O sea, es poco resistente o neutro. Así que... Me spamea mal de ojo. Me mira mal. Captura crítica, anda. ¡Oh! ¡Fua! Rotísimo. ¿Cómo controlo mi propio destino? Sobre todo cuando me como combates dobles de boca. ¡Juicio quiere aprender ataque arena! ¡Hermano! ¡Ya está bien de aprender mierda! ¡No puede ser! Creo que es el peor Pokémon del equipo. Tiene la espada, pero... ¡Bro! No... ¡Ya está bien! ¡No! ¡Conserva! ¿Quién quiere aprender ataque arena? Luego aparecen Groudons con Destructor. Joder, retraso. Si, ojalá fuera ataque de sal y lanzo sal. Ojalá lanzar sal a mi enemigo. ¿Quieres poner un motor? No sé. No, mejor no. Hoy estoy muy imbécil. ¡Ay! Señor del perro, ¡Lárguese! Que si no lo tiro por el puente. Que estoy enfadado. ¡Ay! Cuando se haga la altura, es crítica. Lo he hecho a voleo. Es por el sonido que hace la Pokémon mientras vuela. ¡Ay! En fin. Vamos allá. Curo, tiro y gacheamos, amigos. Es todo así. La voy a sacar a Silvino al morir un buen F por las evos. F por las todas las evoluciones. Está sin las normas. ¡Ya está bien la música del cumpleaños! ¡No hacéis más que me troleen! Por cierto... Nada de lo que vea en los Pokémon del suelo se va a mantener. Porque luego, al evolucionarlos de los huevos... Espera, les no sé qué era. No me acuerdo. Se supone que los huevos tienen un randomizado diferente a los Pokés del suelo. Creo que los Pokés con la última evolución sí que tendrán esas habilidades. Pero los que están en los huevos, no. Hasta que evolucionen. Así que las pistas que podemos tener de los Pokés de mundo son los que estén evolucionados. Así que Snorlax sí que tendrá más como habilidad y estos ataques a este nivel. 75 hallitos. Me cago en todo, ¿eh? En fin. ¡Cachemos! Vamos allá. Hay que recuperarse. ¡Ay! Añadiendo tirana. Añadiendo predicción para que el chat siga ludopateando. Iniciar predicción. Sacará un tier 5 superior. Entendido. Para adelante. Gros muerto. Gros para mi huerto. Clic derecho. Expulsión temporal. Mover ventana. Cerrar. ¡Hala! Estoy enfadado, he dicho. Bueno, apuesten su moneda virtual. Que no tiene valor en bolsa. Pero aquí a la gente le gusta. ¡Ay! Con lo que me costó dibujarlo, bro. ¡No hagáis alins! Es peor, tío. Es la peor solución. O sea, la peor opción que podéis tomar. El all-in con las Cabra Coins luego cuesta mucho recuperarse si lo pierdes todo. Tiene más valor que la de Argentina. A ver, la de Argentina tiene valor. Supongo. Es una moneda en curso. Esta tiene valor cero. Déjales que se arruinan. En fin. Bueno, allá va. Disfruten lo gacheado, amigos. No volvieron a salir tiercincos. Elegí el resultado. No sacó un tiercincos. Veamos qué hay. Un zapato. Un coso muy feo. Un leoncete kawaii. Una bullshit horriblemente horrible que tiraría por el retrete. Un bicho con mostacho. Un pato azul. Iba a hacer una referencia a un país del este muy feo. Capataz pequeño. Tengo dos ya. Me faltaría el tercero. ¡Oh! Me sirve. Pero no es azul. ¿Cómo? Ah, vendrá con la escama. Este... Este poké necesitaba una escama especial que evolucionaba al subir un nivel o a partir de X nivel. Es que no sé a partir de qué generación podía cambiar esto y cobalio. Puede ser nada, Webel. Solo evoluciona... Una vez. Ya, pero me refiero. Tengo dos fragmentos de ese. Haruti mejor que azul. No, no. Azul es el mejor. ¡Ah! Creo que ya me atendía a tres de estos. Yep. Legendarios cutres. Pero sí. El 6-biton. Todo lo. De hecho, ahí está. He perdido un tanque en general. Quiero otro tanque al ser posible. No me gusta este. La otra opción es el Milotic. Pero no sé cómo va a evolucionar. ¿Cómo evolucionaba Carrotic en esta generación? Bueno. Aprendo Wikidex. Wikidex. Milotic. Creo que era con la escama bella esa. No sé si era al subir un nivel o al... Bueno, aquí es momento. Belleza alta más nivel o intercambio equipado con escama bella. Va a ser escama de nivel aquí. A ver. Sacaría este si pudiera evolucionarlo ya. Es la cosa. Saca el espíritu. Nunca acaban bien los espíritus. No sé. Confirmo. Escama más nivel. Milotic, amigos. Va a ser Milotic. Bueno. Seleccionar varios. Cliffable. A la puta. Hitmontop. A la puta. Este es un tanque especial pero come por cuatro. A la puta. Pineco. A la puta. A la puta. A la puta. A la puta. Y por aquí que pueda tirar. Fuera. Y fuera. Creo que esto me sirve. Milotic. Comprar. Comprado. ¿Dónde está Milotic, cabra? Se viene por un tipo de agua. No, no. Es simple coincidencia. Necesito un Pokémon bueno. Al final se me está clavando la música de mierda, tío. No puede ser. Milotic. ¿Dónde estás? Bueno, no. Será un Fibas. Fibas en la caja cuatro. Allá vamos. Fibas. A mí. Pero es mi cumple, putos trolos. Llego en dos Pokés de agua. Llevo tres. Y no tengo Poké de tierra. Llevo dragón para los planta, pero... Bueno, para los eléctricos relativamente también. No pasa nada. Puedo llevar muchos Pokémon de tipo agua porque llevo un Cekron. En el momento que se muera, sí que se va a joder el chiringuito. Se abrió. Quiero es mi cumple. Si Fibas solo tenía uno o dos movimientos, ¿no? Voy a dejarlo evolucionar lo antes posible. Vamos, Carrotic. ¡Eh! Que me vengo arriba, eh. Mirad lo que voy a hacer, chavales. Atentos. Dejadme ver primero si puedo evolucionar. Carrotic mejor que azul. No, 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 no. ¿Llevas escamabella? Sí. Aquacul. Mi hija patada. Bueno, un ataque malo de un Defensa. No me sirve. Bueno. Peorles cosas se han visto, supongo. A lo mejor me dejan enseñarles surf. ¿Puedo enseñarles surf? No creo que me dejan enseñarles surf al Fibas. Eso para empezar, ¿no? Evoluciona. Me han tangado. Me tangaron. Me estafiaron. ¿Cómo que al 20? Eso se lo habéis sacado del culo. Eso es el Llerados. Me estafiaron. Saqué algo que no me sirve. Lo pone en el TXT. Ah, bueno. ¿Qué pone? ¿No era? Escapo más nivel. Me tanguaron. Me machetearon. No puede ser. ¡Vita belleza! ¡Qué belleza! ¡Cómo se sube belleza! Yo soy de primera y segunda generación. Las mecánicas bullshit de los restos no me las sé. Bueno, tenemos un pisapapeles en el PC, amigos. ¿Qué os parece? Pulpo al equipo gacha. De esto. Fibas. Tenemos un Milotic ahí aparcado al veros. Bueno, amigos. Necesito gachear. Así que, bueno. Voy a hacer una tirada única. Y veré si vale la pena. Y si no, pues bueno. Saca capataz. Me falta un Dewiwell más para sacarlo. Va la tirada única como el Quilfis. Allá va. Holdea, no puedo. No puedo parar. Lo siento. Añadir tirada. Una. Añadida. Espero la predicción. Espero que salga alguien igual de bueno que el Quilfis. Porque ahora viene un combate doble contra los rivales. Y creo que me sacan un nivel. Y eso. De hecho, la culpa la verdad es cuando subo por no leer. Oye, oye, oye. He leído que me han dicho. Escama, belleza, rara, más nivel. O no sé qué hostias. Yo. Y lo de cabeza. Me engañaron. Me siento estafado. A ver, a ver, a ver. Un segundo. Uf, un 23% al no. Ojalá haya una desgracia. Allá va. No, hombre. No hubo desgracia. Ay, la música no está. Bueno, da igual. ¿Qué será? Oye, no es... Tengo poca eléctrica. Eh, es volador. Enmolga para este tramo no está mal. Enmolga es un buen Pokémon para el principio del juego. O sea, la... Los typings que tiene lo hacen bastante bueno. O sea, la única debilidad real que tiene es el tipo roca y el hielo, creo. Ahora está bastante bien, de hecho. Creo que lo voy a sacar y todo. A ver. Entender. A ver si sale con acróbata o algo molón. Lo voy a sacar. A pelear. ¿Dónde está emolga, cabra? A ver. Emolga. Emolga. Caja 10. Dos puntos. Voy. Me falta un moderador de predicciones. Ya me van a trolear. Debería mirar también en qué tramo está, porque está también ordenado. Maldita sea. Venga. Que salga con acróbata, tío. Alguna cosa así. Tendría bastante bien. No me he fijado en la habilidad del Fiógas, por cierto. ¿Puede usted salir del huevo, por favor? Gracias. Protección de la que te da el mayor. Vamos sin randomizar. Ah, está bien eso. Empezar predicción de... Tanqueará. Buah, se viene un tramo feo, ¿eh? Oye. Hace mucho que no tenemos un emolga. Es un alita, obviamente. Perdí el número hace tiempo. Así que... ¿Va a ser alita Z o alita Emo? Creo que alita Z me acordaré más. Alita Z up. Casi, casi. Tiene bilis. De ataque aéreo. No, que eso carga. Joder. ¡Eh! ¡Ha salido firme! También de cosas físicas puede estar bastante bien durante la mayoría del Erdi del Loque. Presente, no. No regales cosas. ¡Puño trueno! Está bastante bien. Quítale bilis, por favor. ¿Venía ya el combate con los rivales o...? Voy un poco más de trainers por el camino. ¡Ah, la mortífera! ¡Qué buen ardo! Esto era especial o físico. ¡Ah! Sigue estando bien. Se recupera, además. Quítale presente, por favor. Eh, pues ni tan mal. Tiene buenos movimientos. Es muy rápido este poke. Quiero es mi cumple. Trolazos. Se ha quedado bastante bien. Creo que es el poke más rápido, además. Casi. Bueno, vamos a pelear contra algún trainer más de aquí arriba. Porque creo que venía bastante directo ya el combate doble. No tengo claro. ¡Eh! Aquí no. Dale, droga. Es demasiado poco nivel. Los EVs ahora mismo, de las peleas que haya podido hacer con el resto, no han cambiado prácticamente los stats. No me parece bueno. Ah, hacerlo. Me parece demasiado. ¿El combate con los rivales está a final de la ruta? Antes de la cueva. Ah, pues hay pelea. Pues me vale. Por si acaso. Ya la jodí. No quería entrar aquí. ¡Ah! Está bien. Puedo testear a la remolga. ¡Puñale! Bastante duro. Vale, vale, vale. No paro. Huye, es Gleysian. Quizás una de las pocas debilidades que tengas. ¿Es peón? Ahí va. Qué ganqueo más guapo. Me quiere pintar. Burmi. No pasa nada. Espera, cabra. Recuerda. Todos eran bichos. Y el color representaba su subtipo. Por lo tanto, es por cuatro de volador. Vea la mortífera. Fue, ¿habéis visto? Soy buenísimo. Está arreglado. Un día alguien en el chat me lo... Hoy va, mierda. Vale, este sí que es el legendario. ¿Virición cuál era de todos? El plantica. Todos eran luchadores. Creo que era el planta luchador, ¿no? O sea. Tierra, voltaje. No estoy mal posicionado del todo con el emulga. ¿Cuánta defensa tienes? Bueno. No weakness, amigos. Dale ahí con el amortífera. Cascaleo un por cuatro. De por cuatro en por cuatro. Encima crítico. Hasta luego, Kruk. Creo que hemos sacado un tier bajo bastante bueno para la altura del enloque en el que estamos. Arreglado. Ah, una magnética. ¿Qué es esto? ¿Ataque bullshit? No, no, no. Cosas que no valen. ¿Qué hiciste pintar a mí? Te fuiste pintada. Te pinté la cara. Eh, vayas. Son peras. Pues cógela del suelo. No sé por qué voy directamente a los árboles. ¡Ah! ¡Ah, no, no! No es un niño. Me cago en. Ay. Es Manolito, gafotas. ¡Ah, caro, vaya! Te voy a electrocutar a mí. Joder, están saliendo todos débiles al emulga. ¿Para qué he quitado el Zekron con este puto titán? Man. ¿Este era el de agua? Las intermedias siempre se llaman cosas putas bullshit. He recordado la última, que era o Shower. Digo, pues la idea del medio será o la otra. Sí, emulga a un Lirun. Cortina, plasma, otra cosa de área, ¿verdad? De zona. Que es absurda. Pongo que disemina partículas con carga letra que convierte los movimientos de tipo normal en tipo eléctrico. Que puedo pegar puños, mareo, perdiendo un turno. Eh, no me vale. Ataque aéreo tampoco es que lo vaya a usar. Es muy improbable que use ataque aéreo. Puede estar bien si aprende algo normal, raro, ¿no? Pides un turno para setearlo. Se lo voy a quitar porque ataque aéreo es muy improbable que lo utilice. Y además tiene chances de fallar y todo. Pues si aprende, yo qué sé, algo interesante. Pero de normal tampoco vamos a usar esto. La garra brutal. Se sigue perdiendo un turno, eh. Tampoco vale tanto la pena. Iba bien si podía aprender surf. Solo Retrasaur puede aprender garra brutal. Es demasiado brutal. Para poder enseñarse. Uno Retrasaur. No te has quedado ahí abajo el nivel ese. Vámonos. Tenemos captura en la siguiente ruta, por cierto. Eso es para los enemigos y en combates toples. O sea, el siguiente turno no tiene efecto. O sea, ¿no te vale para ti mismo? O sea, yo no puedo setear esto y luego el puño mareo tenga estado. Según esto, sí. Pues luego hay cláusulas raras. Oye, ¿me dais algún estático aquí? Dos tiradas que habrá. Bueno, a ver. Aún tenemos ruta por delante. Bueno, dejen de brasearme con la guardería. Me dan azul ya para que pueda ganar el bloque. Gracias. Luego. Aquí aún no dan otros. Regalaba un huevo. Aún no. Eran en otras generaciones más para adelante. Ahora tienen tiradas duro. Bien, no me dais nada, ¿no? Bueno, aquí podemos capturar. Oye, al final en esta ruta de mierda no capturamos el Snorlax, ¿no? Ah, no, sigue contando como misma ruta esto. Bueno. Calla, gigante. Que tenemos que capturar cosas. ¡Fua! Una tortuga. Es 14, Lel. Quiero pegarte, pero no quiero matarte. Detección esta cosa. Tier 2. Pues dos tiradas se lo cojo. ¡No me hagas esto! ¿Por qué harías algo así? Vaya, crítico la cámara de Gascar. ¿De verdad pega tanto? Me ha pegado una barbaridad con tumbas rocas. Pero en plan, bastante barbarie. Da igual, chicos. Acero resiste roca. Ay, agallas. ¿Te imaginas? Porque tumbas rocas no es un movimiento tan potente. Uno. Y... Lo resistí. Siempre puedo huir. Esa no la visteis venir. Captura crítica, loque. Me echó agua. Se sigue envenenando. Las capturas críticas no hacen que se capture siempre. O sea, te sube mucho el chance, pero puedes joderla. Se va a joder. ¿Qué ratio tiene soplapollas este? 45. ¿Sabéis cuál es el problema? Que juicio es tan lento que no tengo claro que pueda escapar y todo. De la mierda de tortuga esta. Capaces de fallar. El huir. Así que creo que lo mejor es jugársela. Creo que el chance es más o menos el mismo de capturarlo que no joderla huyendo. Confío. Confiad, amigos. Confiad en mí. Sabía que confiábais en mí en el chat y por eso lo he podido coger. Ha sido gracias a vosotros. ¿Verdad? No, es porque le he echado un par de pelotas y he tirado para adelante. No quiero morirlo, Bot. Siempre contigo. En fin. Vamos a curarnos. Que me han pegado bastante. ¿Cómo vamos de tiradas? Cuatro. Eh, eh. ¿Cuántas tiradas se han canjeado hoy? Creo que es el día que no se han canjeado todas. Bajará el precio mañana, supongo. Creo que se han canjeado dos o tres como mucho. Ponle treinador a las dos. Pero si ese no... Ese simplemente son tiradas. Falta de canjear una más. Ay, volví a entrar. La jodí. Acelera. Me hubiera gustado ver si tiraría agallas, por cierto. De hecho, lo puedo ver aquí. Tiría agallas. ¿Por qué pegaba tan duro con la piedra? Ímpetu tóxico. Aumenta la potencia física si está envenenado. Pero qué cosa amarrando. Sabía yo que ese tunga rocas no era normal. No tiene sentido. Ay, bueno, fin. Eh, con patamos. Hola señora, qué pinta. Deme niveles. Y una tira no le engacha, por favor. Ay. Bueno, me deja poner una tirada más. Ahora han cambiado las cinco. Pues, ojo, ojo con esta bullshit. Que aparte de sacarme niveles, es estúpidamente rápido y además puede tener el mismo destino. Y seguramente me vaya a atacar ahora con un ataque de hielo. Debería sacar a mi Pokémon de tipo acero que va a ser siempre más lento que él. Pero es fantasma también, lo cual es malo. Tengo motoplanta con este que no va a servir de nada porque no es agua. Bueno, saquemos a Borselenga. A ver cómo va la movida. De momento niebla. Hace bullshit para empezar. Anula, anula. Un rayo burbuja. Bájale la velocidad. ¡Puño dinámico! Vale, virus mal. Virus mal que aún no era D-Walk. Por cierto, puño dinámico no tiene como un 50 de dar o una cosa así. Ay, cosas feas. ¿Deis ataque a este hielo? Yo lo hubiera usado contra el otro. Y de pensación, hombre. Sigue usando niebla. Le voy a pegar una patada llameante. ¡Sombra vil! Fantasma prioridad. No lo va a matar. Froslas no pega tanto. ¡Qué poco! ¡Pica juicio, bro! ¿What? ¿Tiene una valla para resistir fuego? ¿Tiene algo? No. ¡Vaya enigma! La gran vaya enigma. Va a hacer sombra vil otra vez, por cierto. Pos sacar a canario y pegarle muy fuerte. Es que se me acaban las ideas con el Froslas. ¿Por qué aguanta tanto? Aguantado mucho la patada de Innie, igualmente. No tiene una gran potencia... Juicio, pero tampoco es para que le quite tan poco. Bueno, sí, sí, lo es. ¡Pega una basura! ¡Quiero cambiarlo! ¿Soy más rápido que tú? No, Froslas es más rápido. La probabilidad de que tengas ese mismo destino es tan baja que ni siquiera me lo voy a plantear, supongo. ¿Ataco yo antes? Todo está bien. Igual, lo cumpliría negativa, por cierto. ¿Retrasaur? ¿Qué hago con esto, chicos? A ver. Técnicamente nunca podría haber tenido acceso a estos movimientos. Pero me estoy autofustigando bajándome los niveles, supongo, de alguna forma. Lo dejaré a juicio del chat. ¿Queréis que se aprenda o no? A mí me la suda. Un momento, estaba a punto de elegir predicción. Estaba al retrasaur al 17 y lo he bajado al 14, creo. Aprende, sí o no. Iniciar encuesta. Creo que bomba los dos mejor, igualmente. Lo pongo más que nada para el futuro. Sí, bomba los dos mejor. O sea, es que ni se lo voy a enseñar, pero es para el futuro. Retrasaur es híbrido, creo. No, Sherwood, porque realmente lo que estoy haciendo es aprender un movimiento del Pokémon ya evolucionado. Porque este evolucionó al 16 y está aprendiendo este movimiento que es al 15, creo. El chat, ¿qué pide? Al chat se la suda, en general. 67% sí, 33% no. Vale. Así que mejor para todos, porque así no tengo que recordar las cosas. ¿Bomba Lodo cuánto es? Espera, espera, que lo estoy jodiendo. ¿Bomba Lodo no es... No, es que es mejor, Bomba Lodo. Es que no le voy a enseñar a poña nociva, igualmente. Es para el futuro. Así no me acuerdo que nivel está hoy. Conserva, pasando. Juicio, te voy a rotar. No me aportas nada. Incertidumbre. Cada vez que te saco a pelear. Estoy otra vez en la mierda, bro. Usemos la técnica del PC. Lo que encuesta. Correcto. Mirad esa habilidad. Mirad cómo me curo. ¿A cuánto tiradas de 10? Creo que si ganan al rival son más tiradas de lo normal. Aunque por tanqueo se piden tiradas. Tengo a Pepito al 14. No quiero ir muy rápido, por si me como el combate de los rivales. No sé cuánto... ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ya es la segunda vez hoy! ¡Ya está bien! ¡Joder! ¡Joder, que no estaba mirando para abajo! ¡Ay! Vale. A ver. El Ductrio... Bullshit. Bastante asquerosa. Que ver. Pero el otro da bastante igual. De hecho, está bastante bien. A no ser que tenga mil flechas y le pueda dar a Lemolga. Así que no está mal. El Pidgey no creo que bate al... A Retrasaur. De hecho, voy a hacer llavehojas al Ductrio. Que le follen. Y a este le voy a hacer puño truero. Hueso palo. ¡Pam! ¡Qué hostia le ha dado, bro! Que vuele el Pidgey. Bien alto. ¡Ay! Mil fletas en sexta. De hecho, lo han usado ya. O sea, el ataque este que te pega aunque estés volando de tierra. Lo hemos visto ya. ¡Bolo 0 urgena 33! ¡Se va a ir a la mierda en bremes! O sea, estoy hasta la polla. No hace más que no servir. ¡Ay! A ver, Retrasaur. Ya estás al 16. Bien hecho. Falta Pepito. Voy a ir mirando por... ¡No! Dime que no es este el momento. ¡No, Pepito! ¡No! ¡No quiero ir con Pepito! ¡No, no, no! ¡Se frente a batalla! ¡Vete a cagar! Vale. Voy a huir. ¡Huyo! Por si acaso. No sé si es aquí o un poco más adelante. Huyendo estoy. Que se muere Pepito sin querer. Salva Retrasaur. ¿Con qué debería abrir? Un hipotético combate doble con dos Pokémon legendarios en el mismo. Con dos seises. Complicat. Canario. Voy a abrir con eso. Ah, hay un pintor aquí. Es tu momento, Pepito, para subir de level. Dale, calla. David, gracias por los 44 besarlos. Esa es, compa. Un poderoso, Silkun. Es un huevo. Vamos, Pepito. Tú puedes. Puedes con él. Hazle onda tóxica. Le lanzó lefa. Le trituran. No pasa nada. Pepito puede con el Cascun. Grande, Pepito. Nunca defrauda. Siempre gana todas las veces que lo saco. Y sube de nivel. Facilito. Vamos para allá. Las tiradas, cabra. Bueno, no estoy actualizando yo el marcador. No sé si ha apretado. Creo que no. Actualizan los del equipo gacha. Uf. Yo no había visto. Menos mal que he puesto al C-Kron primero. ¿Qué os parece que combatiéramos todos a la vez? A ver. Vení, trovato contra puto. Hostia, que no controlo. ¿Qué es un doble doble? Me cago en Dios. Fua, fealdad. No, supongo. Estoy abriendo con el mejor Pokémon igualmente. Oye. La compañera se ha quedado un legendario también, ¿no? Allá vamos. Chediha y Thro. Hostia, menos mal que esa cosa no va a tener Wonderward. ¡Un Eguson! Chispo pega a dos en combates dobles, ¿no? Yo tampoco. Supongo que el Serija se lo llevará el compañero. Porque es súper eficaz el LQ. Voy a pegarle al Thro. Veinte puntos y ganas electromotor. ¿What? Sin perder... ¿Vosotros sabréis? ¿Sois vosotros los que habéis hecho esto? ¿Qué ha hecho? Es el ataque del... ¿Por qué me das a mí? Dale al LQ. Es el ataque del Giratina, ¿no? Tiene restos. ¡Se está pegando solo! Creo que le voy a sacar más con pulso. Porque es defensor físico el tonto este. Aunque mi Pokémon es atacante físico. Más que especial. Pero bueno. Onda anómala. ¡Deja de hacer el retrasado! ¡Por favor! Tendrías que haberle lanzado un impactrueno a la mierda del Serija. ¡Lo ha matado! ¡Ha perdido contra un Poké de uno de vida! ¡Pero tío! ¡No lleva ni Wonder Guard! ¡Vamos a ver! ¡Ya está bien! ¡Ay! Bueno. Batimos al Zoro, por favor. Pégale con un ataque al otro. Te lo vas a cargar. Sea lo que sea. ¡Escúpele! Por favor. Bueno, se va. Al menos tiene Fuerza Lunar, supongo. Es Scrupy. Este es bicho. Voy a sacar a Molga, creo. Siento que es un buen Pokémon, eh, Molga. Al menos los próximos tres episodios, supongo. ¿Puedes, por favor, matar al... ¡Le ha tirado una bacha! ¡Le ha escupido de verdad! Es la kill más rara que he visto en un combat doble. Pero sin ninguna duda. ¡Le ha tirado la bacha y ha matado al Serija! Todo está bien. Pero vamos a ver, amigo. ¡No! Horrible sensación. Esto es tierra dragón, ¿no? ¡Es el Anticicron! ¿Quería rompermoles? ¡Me cago en su vieja! Esto es muy horrible. Necesito que el compa haga cosas de una vez. Y tengo un problema delante bastante importante. ¡Es un legendario nula! ¡Mi legendario! A ver, ¿puedo golpearle? Si salgo a turno limpio. Pero me gustaría intentar evitarlo. Había sacado a Molga para matar al Scrupy, tío. Es rompermoldes, chat, que se me ha ido la olla. O sea, ¿la habilidad que he salido con Cigar de era rompermoldes? No puedo tener a Molga delante. Iba a hacer a la Mortífera. Iba a curarme con el otro, pero... Y se ataca a los voladores. ¡Me cago en la puta! Quiero sacar a Retrasaur, pero... Es que no voy a aguantar tampoco. Estoy muy dependiente del capullo este. Oye, son 12 Pokémon de verdad, ¿eh? Creo. Porque hemos matado dos y pone que solo le hemos matado a uno. Buah, este combate va a ser muy largo. Si mates al bicho no vas a ganar otro legendario. Vas a ver. Debería focusar el lado derecho. No sé si matar al Scrupy y simplemente rezar para que pegue al Snubbull. Voy a hacer eso. Pero es que si empiezo a cambiar va a ser una mierda. De Molga va a ir delante, creo. No, ataca al primero. Vale. Eso tarda un turno en lanzarse. Vale, ahí va el cabezazo. Está haciendo una mierda de movimiento. Se ha curado un huevo. Lo más que Molga tampoco aguanta tanto. ¡Lánzale fuerza lunar! ¡Mátalo! ¡Llévatelo por delante! Es que este es atacante físico. No lo ha hecho tanto. Vale, Trubis. Va a pegarle la bolsa de basura al Snubbull seguramente. Va adelante el puto Figarde. Pero va a hacer cabezazo, que es un golpe físico. ¿Cuánto aguantas? Voy a seguir haciendo a la mortífera. No es muy defensivo Molga, pero es lo mejor que podría haberme ocurrido, creo. Voy a seguir haciéndole a la mortífera, creo. Y así me lo calzo. Me pega a mí. Me voy a curar ahora. No me ha pegado suficiente. Va a pegarle a la Lada, seguro. Espero. Ahí está. Vale. Le ha pegado muy poco. Irunt. ¡Ah, qué bueno! Me vale. Quiero matar a Figarde. No ha sacado más movimientos. Ha hecho cabezazo con un Pokémon que podría haber matado con un golpe de tierra. Pero no me fío de esta guía. A lo mejor hace cabezazo otra vez. No sé seguir pegándole. Creo que debería hacerlo. O sea, acaso. Ningún cambio a la... Es que... Es jugársela demasiado. Tiene rompe moldes. Puede hacerme un ataque de tierra, pero... No lo ha hecho. Me invita a pensar que no tiene un movimiento de tierra. Rompemoldes solo abrió una habitación. No hace que... ¿Seguro? No me acuerdo. Da igual. Y va a atacar igualmente. Voy a pegarle al Figarde. Sigue haciendo cabezazo. Me vale, me vale, me vale. Remátalo, dinosaurio de hacendado. Dale, dale. Ha sido crítico. Truby, sonda mental. Pégale, pégale. Me enfado. A tomar por culo el cigarrillo. Vale. Nos hemos quitado algo bastante molesto del campo. Joder, bro. Ya está bien de sacar Pokémon que a esta altura son muy buenos. A ver, lo bueno es que no me puede golpear con tierra. Lo malo es que es un puto Flygold en el campo. Voy a seguir pegándole. El Trubyx no molesta mucho. De momento. Me gustaría que se quedara en ese lado sin Pokémon. Le quito muy poco. Es que tengo que cambiar. Menos lo he curado. Jumita, Draco, bro. Dale, ese, ese. Vale, se ha bajado el ataque especial, al menos. Tengo que cambiar y empezar a matar porque si no me voy a quedar sin compañero, creo. Tiene veleta. Le subí la precisión y le bajó la evasión. Un Dudry. Se ha bajado con él. O sea, ha salido un Dudry con la habilidad del Ditto, ha copiado al Flygon y con su objeto se ha quitado el cambio de estadísticas. O me he fumado un porro. Creo que es lo que acabo de ver. A ver, lo que pasa es que también sigue siendo tipo tierra. Joder. ¿Dónde están mis ataques de hielo? Bueno, yo que sé que gane el mejor Flygon, supongo. Dale con Cometa Draco. Sigo queriendo matarlos de ese lado. Dale con Cometa Draco. Vas a ser tú más rápido ahora, creo. O por lo menos más fuerte. Le ha hecho mal de ojo. Pégale tú con Cometa Draco, eh. Ha hecho taladradora. Al Trubis. Esnumbri, no. Pégale al Flygon que es el que me está molestando. Y no me saques su legendario desde ese lado. Ahora me cago en tu vieja. Allá va con la veleta. Este combate es idiótico. Ahora es más lento. Mega Seathor no... Es un Seathor normal. ¿Dónde está mi poke de fuego? Tengo un poke que puede pegarle por cuatro, pero... Sigo queriendo matar al Flygon. Parece que me están benignorando. ¿Puedes rematarlo? Por favor. Le tiró Cometa Draco al final. Aunque tiene la de esto bajada, ¿no? A matarlo. ¿Puedes pegarle tú con Cometa Draco? Cambio de marcha, no. Algo feo está haciendo. Uf, no puedo rematarlo bien. No tengo movimiento de fuego. Me está jodiendo. Se está cascando muchos, muchos bosteos. ¡Ah! Tengo que sacar a alguien para matar a ese Seathor. No tengo nada para sacarlo de ahí, creo. Rasu, gracias por el añardo. Aprende algo para matar al Seathor. ¡No me sirve! ¡Era puño a fuego lo que tenías que aprender! Si ya vuelas tú, ¿por qué coño quieres, Levitón? ¿Es bueno para levantar a mi compa o cómo? ¡Ah! Se bostea de forma rara. Tengo que sacar a Lemolga de aquí ya. Y sacar a alguien que pueda ofrecer más cosas. Voy a sacar al Cekrom ya, creo. No está full de vida, tío. Los movimientos que tiene... Se va a meterle chispas al otro gilipollas. O le pego al Seathor y ya está. Neutro, neutro. Elige tu veneno. ¿Qué ha hecho? Ah, un ataque de planta. Creo que ahora sí vamos más o menos bien. Estoy abusando de Lemolga, supongo. Vale, que yo voy a ir afuera. ¿Qué ha hecho? Ah, bueno. ¡Deja al gato! ¡Mata al Seathor! Me cago en... Va a salir un legendario después. Creo que ya no tiene nada en ese lado. Sí, sí. Ya no sé cómo está ese Dugrigon de bosteado, la verdad. Otro Pokélectro. ¡No! Ya está bien. Este compote es muy duro. ¡Mega y legendario! ¡Tío! ¿Puedo quitarme al Seathor, por favor? ¿EcnoShock? Ah, es TecnoShock lo que había hecho antes. Bueno, Flygon aguanta. Tanto arcaico. Esto es de Meloeta. Esto es golpe normal, ¿no? ¡Venga, dos! Mato a Flygon. Saca el legendario para carrilearme, por favor. Se quedó a un golpe. ¡Joder! ¡Esa! No, tío, el Manectric. Me cago en su vieja. Va a matar al tío, hombre. Quedan cuatro Pokers, no menos, o cinco aún. Va muy duro, ¿eh? Creo que puedo sacar a Cekro por ahora. ¿Polema? Opulsos de ladrón. Mata, por favor, al Seathor. Me está molestando. Se ha quedado buena tarde. Ahí va el TecnoShock. Me pegó una basura. Electrificación. Esto no pegaba, ¿no? El siguiente movimiento será de tipo eléctrico. Gracias. Churro de vapor. Dale, dale, dale. A tomar por culo el Seathor. Va a sacar otro legendario. Allá va. Vamos, canario. Ha sido el 20 de vulga. Whisper. A lo mejor ha sacado la mega hacia ese lado y era el legendario del otro. Quiero matar al Barectric, la verdad. Focusea, focusea. Voltio, cambio. Ah. Bueno, al menos va a salir del campo después de pegarle. Ahora va a cambiar por otro legendario. No os preocupéis. Spalpitout. Ni tan mal, creo. Puedes matarlo que es tierra y me molesta. Sable místico. Va a matar al Whisper. Vale, vale, vale. Creo que ganamos. Ya está bien, compa. No más. Quiero matar al Palpitout, tío. Me molesta. Se pega un terremoto. Va a molestar mucho. Voy a focusearlo. Mucho Poké. 12 Pokémons me han sacado. Dios, a cagar. Bueno. Dos megas en el campo. Allá vamos. Piel seca. No afectó a Blastos. Oh. Bajó la potencia de los movimientos de fuego. Calzate a ese Blasto. Y ese problema es que el Orquíogre se va a ir. Por favor, dime que tienes más Pokés. Uf, se lo ha cargado. Pensaba que iba a aguantar porque era más físico ese. Yep. Lo que necesitaba en el combate, la verdad. Ese Squirtle va a marcar el paso a partir de ahora, creo. Carne de cañón. Hasta luego, crack. Bueno. Ahora sí que estamos uno por uno, amigo. Vuelve el canto arcaico. Voy a terminar el combate sin perder ningún Pokémon. ¿Para qué abro la boca? No puedo parar. Me está spameando. Bueno, voy a usar una superpoción. ¿Despiertas? Gracias. ¿Qué chances que canto arcaico te duerma? A la cagar. Ay, ha sido bastante feo todo esto. Yo creo que me voy a quedar esas 20 tiradas, creo, eh. Porque creo que eran... Si llegan a ser 6 Pokés os hubiera dicho 10. Pero me ha soltado 12 Pokémon, el hijo de puta. Nunca dudé una pocha. Que han sido 2 megas y un legendario o 2 megas y 2... No me he dado cuenta. Creo que han sido por lo menos 3. 2 megas y un legendario. Bastante feo, la verdad. Es el momento de guardar, dar puntos y gachear, creo. Qué cosa más fea. Menos mal que no ha salido Mega Mewtwo o alguna cosa muy fea que hubiera palmao, eh. Sobre todo por ser combate doble. Ay, César, gracias por los 11 me sardos, compa. Bueno, allá va la tirada del gacha. La doble... La doble multi del gacha. Bueno, queréis dos votaciones individuales, supongo, ¿no? Van a ser dos individuales, ¿vale? O preferís una. No, el chat siempre quiere más. Básicamente, prefieren dos. Ay, allá va. Me ofende que preguntes eso. Vaya, vaya. Música de gacha. Exit. Añadir tiradas. Buah, doble multi, tú. Estamos rotísimos. Me las he visto negras, eh. Un par de veces. Creo que si hubiera empezado a hacer cambios idioticos hubiera perdido por lo menos dos Pokémon. Cuando he visto el cigar he dicho, fuah, ya la hemos jodido. Me va a pegar un terremoto, me lo va a reventar todo. No puedo sacar el Zekrom, que es mi legendario. Me cago en Dios. No me deja apostar. Genesi está apostando. Yep, el milizap 2 se ha rendido. Bueno, eh... Ya estará previsto, donde se me ha bugueado esto. No aguantan mucho los golpes. Ya está. Vamos allá. La primera, amigos. Plop. Plop, plop. No hubo. No hubo. Voy dando los puntos y poniendo la siguiente. Parezco un streamer de apuestas virtuales sin dinero de verdad. Un árbol. El Mewtumal. Un monocerdo. Una persiana. Una tarta. Uf, ya tenemos dos para el Lucario, eh. Jamaica. Salió el capataz. Tenemos el cruzle ya. Está free. Ah, la concha de tu madre. Es mi poke favorito. Pero es bastante malo en un random. Otra vez, tenemos dos de estos también. ¿Y cómo va esto? Canjear tres fragmentos. Qué buenardo, Michael. O sea, lee los dos estos por separado. Tenemos al cruzle, por un lado. Tenemos dos del Tudurus. Y por otro... ¿Qué nos llevaríamos de aquí? ¿Puedo llevarme solo eso de momento? ¿Llegamos en nada otro para el Lucario? Ay, casi se me olvida que tengo otra tirada. Perdón. Se me había olvidado. Casi había olvidado que eran dos multis. Ahí va. No hubo. Voy a... Las probabilidades. Qué pena. Una bolsa de basura. El zapato izquierdo en vez del derecho. El bicho planta. Una ardilla mal. Oh, Dios. Qué horror. Uh, creo que hay dos donde me sirve, creo. La piedra. Otro legendario. Ahí se queda. Lo teníamos dos... Lo he vendido, ¿verdad? Sí, lo he vendido. No sé si quiero sacar algo. A ver, puedo hacerlo, pero no sé. Bueno, voy a sacar al cruzle, ¿vale? Para ver cómo ha quedado. Y me lo voy pensando. Está bien. ¿Era de Weibol? ¿Para qué nivel evolucionó esa bolsa? Todo sería yo. Taja 8. Corran. No sé si estoy delante de un pueblo. ¿En la cueva había alguien que te curaba? Es que no me la quiero jugar igualmente. Uy. ¿He dicho caja 8? Creo que sí. juicio no me gusta tu rendimiento. Me parece que... Uy. Ah. Entiendo que las mega evoluciones se pueden poner en un huevo y acogerlas a esta caja. No me gusta tu rendimiento. Es para las megapiedras. Ah, vale. Vale, vale, vale. Al banco juicio. Ay. Imagino que si no le pongo capataz me vais a estar dando por el culo una temporada. Yo voy a ponerle alita. Y ir a parte del meme ese de la meme zona. Alita C. Alita capataz. No, le voy a dejar capataz sin más. Ya como giro, bro. Mira el freestilo. Y ahí salió. ¿A qué level evoluciona esta bullshit, tío? Wikidex. Deweble. Evoluciona al... 34. No parece su momento, ¿eh? A lo mejor se queda en la banca igual, ¿eh? ¿Cómo que es la verdad? No lo pillo. Somnífero. Un para las capturas. El araña. Ah, pone que abandona el combate. No es la que baja la velocidad. Ha salido lento. Queda un poco igual. Tiene un roca afilado. Ni tan mal. Papa. Baja la velocidad del Pokémon con el contacto. La cosa es que no resiste roca. Antiaéreo. A ver cómo queda. Antiaéreo. Problema de este Poké, que va a ser malo. Hasta que evolucione. Así que es juicio 2.0. Solo que este no resiste la roca. Poder pasazo. Con su 14 de ataque especial. Claro que sí. Mejor no. Si hubiera salido con otra habilidad... Podría a lo mejor haberse seguido tirando. Rodillo de pugas. Esto era de bicho, creo. Yep. 65. No voy a usar esto para nada, creo. Vale, pues se queda ahí al 15 junto a Pepito. No sé si sacar algo más del gacha. Mi equipo no me convence. No me convence mi equipo ahora mismo. Le falta algo. Y poder puedo sacar algo más. Pero ¿el qué? ¿Qué compensa? No quiero comprar al Riolu. Porque queda como un fragmento para sacarlo gratis. Saca al Onix. No, que es por 4, tío. Pero es mi cumple. Aquí he entrado otra vez. ¿Qué puede mejorar al equipo ahora mismo? Tenemos... Bueno, aquí hay cosas que no corresponden. Tipo que es que... Están muertos. Bueno, se puede ver... Aquí. Este es... Mi único Pokémon de tipo fuego aquí es Talonflame. Que a este nivel sería la Evo Intermedia. El Fletchinder este feo. Que tampoco es muy allá. Fletchinder. 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 Vende legendarios que no puedes llevar tantos. Ya. Pero en el momento que pierda a Cekron, ¿sabes qué pasará? Que tendré... Un buen número en el que elegir. Dependiendo del equipo que lleve. Y a este ritmo saldrá este ya tres veces. El Ponygon tampoco quiero sacarlo porque tengo dos fragmentos. Eventualmente puede salir gratis. Igual que el capataz de los cojones. Opciones Spiriton. Y... Fua. Siendo realistas, quizás es Talonflame. Pero Talonflame y Gasas por 4. Dos Pokés voladores. Zangus es buen Poké en esta etapa. No me convence del todo, la verdad. El resto es bastante bullshit. Esto muere fácil. Esto muere fácil. Esto es mera mismo. Es otro Poké de tipo fuego. Pero sin evolucionar creo que el Idleo es bastante malo. Así que el único Pokémon utilizable... Que medio balancea de alguna forma... Es que no balancea realmente. Es que... No lo hace. O sea, es simplemente defensivo. Y ya está. Los type-ins que tiene... Bueno, me da siniestro que lo he perdido. Pero ya está. El Parasic. Vale, ¿qué hago? Vendo la bullshit. El Hada. El Moonslang. Sí, va que no evolucione, ¿no? A ver, voy a hacer la típica de cabra. Pregunta en YouTube para que nadie responda. Nada, chicos. Voy a dejar la pregunta al aire. Parece ser que lo más interesante es el espíritu. Pero poco más. Mi equipo ahora mismo no es lo mejor del mundo. Va a volver a ver bajada de niveles. Seguramente a nivel 16-17 aproximadamente. Para que siga siendo relativamente desafiante este loque. Así que dejo la pregunta al aire. ¿Qué poke saco del gacha? O sea, sigo roleando. Cabra, holdea. No lo sé. No sé qué hacer. Hay bullshit aquí que puedo tirar. Puedo tirar muchos pokés. Y sacar algún tier 3. Incluso un tier 4. El problema de los tier 4 es que... Raidon come... Bueno, Raidon. El Porygon está a salir. El resto son legendarios. Así que... El IP de evolución al 35. Y mañana que canje en 4 tienes otra multi al empezar. Puede ser. Vende al Raidon. Es muy probable que lo haga. Pero ahora mismo no porque da igual. No sirve. Si fuera Riperior con una buena habilidad quizás. O si tuviera mi nal evolutivo. Lo podría pensar. Has jugado con pati y se tira. No, no, no. Voy a parar ya. Llevamos hora y media de loque. Es buen momento para parar. Así que nada. Amigos, muchas gracias. Por seguir aquí un día más. Hoy voy a estar bastantes horas en streaming. Así que si os queréis quedar... Para, yo que sé. Charlar de cualquier bullshit. Pues podéis quedaros. Ahora, pues a lo mejor charlamos un ratito. O cogemos y vamos directamente a la persona. O charlamos luego más tarde. Pero esta noche sale el Rise. Y lo voy a jugar nada más salga. Monster Hunter Rise. Es como el Warped on Switch. Así que nada. Además, muchas gracias a los que hayáis estado para ver el bloque. Y nos vemos mañana a las 18 y 35. ¡Que no es mi cumpleaños! ¡Me cago, Dios! Acordaos que podéis dejar aquí el Twitch Primo para que no venga Hacienda y me diga... ¡Eh! Vaya a sustituir debajo de un puente. Y ese tipo de cosas. Podéis seguirme en Twitch, que es gratis. En YouTube también. Y en muchos lados. Acordaos de like, suscribiros, campanita, notificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Ah, ah, ah! Y todo eso. ¡Feliz nacimiento, cabrón! ¡Que no es mi cumpleaños! ¡Me cago en la puta!